Música Bueno, con un poco de pata renga Bueno, y estamos en el campo de piedra No me tiras fuerte, ¿no? Despacito, que me empata Bepin, estamos en plena cuna Y estamos escuchando otro ladrillo de la pared Mirá esto Música 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 Estamos en la entrada a Antofagasta Y vamos a intentar subir al volcán Antofagasta Y vamos a tratar de ver el río de lava Que cubre toda la entrada del pueblo Hasta unos cuantos kilómetros Tengo este pie complicado Entonces llevamos a un calzado sencillo Y dos bastones Arrancamos Estamos en la etapa previa a la ascensión Todavía no hemos ni siquiera empezado A subir lo que es el volcán Estamos todavía en el Campo de lava Campo de lava Música 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 Música